Música Mi nombre es Agapito Loaiza Fernández, soy de Suyo Chichas y he venido convocado en una cumbre por el CONAMAJ, respetando la convocatoria para defender tierra y territorio y el derecho a la consulta. La decisión que he tomado era defender tierra y territorio y los TSEO saneados, que el gobierno las respete y nos respeten en los convenios internacionales del UET, en la cual he decidido marchar, he decidido venir a defender lo que hace rato de Calcón. Tengo un juicio en mi Aillo, en Chichas, Aillo Jatuntúya, que está demandado por los mismos asistentes de la Alcaldía, el juicio de anulación de mi título en el Tribunal Agrario de Sucre, en la cual hemos venido a consensuar como CONAMAJ, a que se respeten los TSEO, tierra y territorio. Lo que se ve es un interés internacional, por eso pintado por los cocaleros, indicando que los pobres queremos, pero sin embargo están metidos los mismos, que se tenían milionarios. Ellos están queriendo avanzar internacionales, porque hay una riqueza, es un parque que lo estamos reservando para el futuro de nuestros hijos de nietos. Pero en este momento, nosotros al decir al gobierno que modifique el plano que tiene del camino, estamos pidiendo que se construya ese camino, pero no por donde él quiere, porque acá aseguraría que hay impulsiones internacionales, con las que te vamos a prestar dinero, te vamos a dar un porcentaje bajo, y esos son convenios de que el gobierno lo está manipulando a los bolivianos. Lo que queremos es que haya carreteras para el progreso, para caminar, para saltar, todos nuestros nuestros, sí, pero no con intenciones maleadas, que quieren llegarse a llevar nuestra riqueza. Indignado, porque un gobierno, él mismo, ha expulsado a USAID, a embajadas norteamericanas, a todos, y hoy dice que estaría apoyándonos la embajada americana a los marxistas, a lo que yo veo es falso, falso comentario, antojadizo del gobierno, su salida. Si estaría pagado, me darían whisky, pues, no estaría tomando agua del pozo, ahí con los mosquitos más. Eso hay que decírselo al Evo, el Evo que venga, a ver, que me dé, que tome la misma agua que estoy tomando, o estoy tomando whisky de los americanos. La gente debe verificar para creer. Pediría a todos los bolivianos hermanos que practiquemos el cambio, practiquemos el plurinacional y el propio gobierno que cumpla con el compromiso que asumió cuando era presidente por primera vez. Suscríbete al canal. ¡Gracias!